A todas y a todos ustedes por estar hoy aquí y muy especialmente al Consejo Local de la Mujer, a todos los colectivos ciudadanos que lo configuran, a todas las entidades que estén esta tarde aquí, un año más, pero no es un día de conmemorar. No se conmemora cuando hay asesinatos por medio. Es un día en el cual tenemos que manifestar nuestra repulsa y nuestra repulsa tiene que ver todos los años con esta situación. Hoy he podido ver, he podido escuchar, ha salido todo el mundo, ha salido en los medios de comunicación, los medios de comunicación, en general todo el mundo hablando fundamentalmente en contra de la violencia de género. Eso está bien, está bien, pero no se puede quedar 364 días sin hacer nada y solamente un día haciendo algo o escuchando algunas intervenciones. Creo que ese significado que tiene este día es importante, no cabe la menor duda, pero lo que sí está claro es que tiene que ser día a día el manifestar esta repulsa. Desde las administraciones públicas, generando los medios para acabar con esta situación. Antes se decía en todos los textos que se han leído esta tarde, se viene a reclamar fundamentalmente que la ley que nos puso a la vanguardia de muchos países tenga que contar con los medios necesarios, pues no vamos en la buena dirección. El año pasado, en este mismo día, advertí y dije que la reforma local del gobierno de España eliminaba a las competencias a los ayuntamientos en las políticas de igualdad. El día 1 de enero del 2016, si esto no se resuelve, va a ser así. Y yo hoy, un año más, tengo que reafirmarme como alcalde de la ciudad de que para Fuenlabrada vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y, sobre todo, contra la violencia de género. Hemos dado, por desgracia, pasos atrás. Hay que trabajar profundamente en la escuela. Estamos viendo datos. Algunos acabaron con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Uno de los temas fundamentales que había en ese marco para que nuestros jóvenes trabajaran y lucharan también y se crearan hábitos de conducta contra la violencia de género fue eliminado. Y, por lo tanto, esto es una reflexión que tenemos que hacer todos y todas en esos 365 días al año para, entre todos y entre todas, con esa rebeldía ciudadana que se expresó en las calles de Madrid hace unas semanas y donde la ciudadanía reclamaba a las administraciones públicas también los medios necesarios para acabar con esta situación. No podemos dejar de pasar el que hoy es un día de reivindicación, de solidaridad también contra esas familias que han perdido a mujeres por esos asesinatos. Pero es un día de reivindicación para que esta situación en nuestro país se acabe. Desde luego, como alcalde y en nombre del equipo de gobierno que presido y estoy convencido que también del conjunto de la corporación vamos a seguir trabajando en esa dirección. A eso invito a todas las ciudadanas y ciudadanos de Fonlabrada invito a todos los colectivos ciudadanos a que dentro de su trabajo diario y cotidiano generemos una pedagogía activa inclusive y fundamentalmente con nuestros jóvenes para que esta sea una situación que se acabe por fin en nuestro país. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.